En una acción conjunta denominada Operación El Rabundo, el Ministerio Público llevó a cabo esta mañana actividades de incautación y aseguramientos en Olanchito, Lloro, Chuluteca y Zabacolón, en donde fueron ubicados 87 bienes inmuebles y 7 vehículos, 2 sociedades mercantiles y 24 productos bancarios, todo lo anterior perteneciente a los ciudadanos Orlando Pinto Espino y José Daniel Pinto Aguilar. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía contra el Crimen Organizado, desde febrero del año 2013 se tenía información referente a actividades ligadas al narcotráfico cometidas en la zona sur del país, en las cuales se establecía la participación de ciudadanos hondureños y nicaragüenses. Asimismo, se constató que las personas mencionadas anteriormente han estado vinculadas desde hace varios años en las actividades ilícitas de los hermanos Luis Alonso y Arnulfo Vallevalle. Actualmente ellos están guardando prisión en los Estados Unidos. Las investigaciones demostraron que los señores Orlando Pinto Espino y José Daniel Pinto Aguilar adquirieron bienes inmuebles y ostentan su derecho de dominio, pero no se justifica legal y económicamente su precedencia. Es así que se derivó a la incautación y posterior aseguramiento de 39 bienes en Olanchito, 23 en Zabacolón, 25 en Choluteca. A lo anterior se suman dos empresas mercantiles y los siete vehículos y los 24 productos bancarios. Del mismo modo y con el fin de preservar la disponibilidad de los bienes que son objeto de investigación, con fundamento en el artículo 33 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se solicitó al juzgado competente la toma de posesión de los mismos por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Fueron parte de esta acción miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, la Policía Militar del Orden Público, la Fuerza Naval de Honduras, quienes junto a los fiscales y técnicos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, realizaron este importante operativo en tres departamentos del país. Con las imágenes de Pedro Solano informó Lili Valladares, cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero. Con las imágenes de Pedro Solano informó Lili Valladares, porque cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero.